Después del ejército fue cuando decidimos que queríamos hacer esto a tiempo completo. Es lo principal de lo que habla la gente. Por eso en nuestra cocina no nos falta espacio de almacenamiento. El año pasado, iniciamos nuestro propio negocio de redes sociales. Hola a todos, soy Melvin. Soy Emily. Vengan a hacer un recorrido por nuestro autobús. Bienvenido al interior de nuestro autobús. Entonces, esta área es nuestra área de comedor. Realmente queríamos un área de comedor en lugar de un sofá largo porque queríamos poder trabajar en la mesa y tener un lugar para sentarnos y comer sin tener que salir todo el tiempo. Y nos gusta mucho. Esto realmente funciona para nosotros. Pero si quisiéramos tener un sofá adicional aquí, entonces esta mesa se convertirá en un sistema de tacos francés. Cuando convertimos esta mesa en un sofá de cuerpo entero, tomamos la cabecera del área de nuestra cama y agregamos los cojines al metal para convertirlo en un sofá de cuerpo entero. Así que aquí abajo tenemos almacenamiento adicional para cada uno de nosotros y justo encima tenemos mi cinturón de seguridad que está atornillado porque aquí es donde me siento mientras Melvin conduce al frente. Entonces, detrás del área del comedor, agregamos este estante de almacenamiento adicional y dentro de él tenemos todos nuestros enchufes para cuando estamos cargando. Decidimos tener nuestra estación de carga aquí mismo porque la queríamos justo al lado del comedor. De esta forma, si estamos trabajando, podremos cargar nuestros portátiles fácilmente. Entonces, en nuestra cocina tenemos esta gran encimera de superficie sólida y tenemos nuestra estufa de propano aquí mismo. Entonces, para nuestro caso, elegimos propano porque queríamos que funcionara con el mismo sistema que nuestro calentador, que aún no tenemos pero que eventualmente tendremos y que también será propano. Por eso, en nuestra cocina no nos falta espacio de almacenamiento. Estos cajones son enormes. Guardamos muchos de nuestros artículos secos aquí y nuestro almacenamiento superior tratamos de mantenerlo lo más organizado posible. Cosas como usar esta cesta de esa manera cuando necesitamos arreglar algo o sacar todo de una vez, simplemente es mucho más fácil para nuestra zona de cocina. Tenemos el fregadero estilo granja. Este fue bastante difícil de encontrar. Muchos de ellos son mucho más pequeños o mucho más grandes. Este tiene aproximadamente 7 pulgadas de profundidad y 13 pulgadas de ancho. Detrás de eso, tenemos nuestro grifo de agua potable. Lo conseguimos sólo porque queríamos un poco de protección adicional para nuestra agua potable diaria. Por lo general, lo usamos para cocinar, beber y para el fregadero. Sólo utilizamos 4 platos. Debajo del fregadero, tenemos el almacenamiento de nuestros botes de basura, tenemos nuestro calentador de agua al que se puede acceder desde el exterior y tenemos nuestro sistema de filtración de agua que se derrite justo debajo de nuestro filtro de agua. Aquí tenemos nuestra nevera. Nos encanta el tamaño de este refrigerador, pero desafortunadamente consume demasiada energía, por lo que eventualmente probablemente lo actualizaremos a un refrigerador de 12 voltios. Pero, por ahora, funciona bien. Nos encanta su tamaño y nos encanta el hecho de que tiene congelador. Podemos almacenar carne extra sin tener que preocuparnos de ir al supermercado. Algunos días, encima de la nevera, tenemos nuestro horno tostador. Nos gusta mucho. Lo usamos para recalentar alimentos. Cuando no queremos cocinar, simplemente le echamos unas pizzas. Así que es realmente agradable tenerlo. El horno tostador funciona con electricidad y el interruptor está aquí, en la parte trasera del armario. Entonces, en el área del armario, tenemos mitad almacenamiento colgante y mitad cajones. Cada uno de nosotros tiene dos cajones y yo saco la mayor parte del área para colgar. Entonces, en la parte de atrás tenemos un colchón de tamaño completo. Mide aproximadamente 8 pulgadas y esto es bueno para nosotros. Es un poco pequeño. Nos gustaría una cama tamaño queen, pero queríamos más espacio en la cocina, así que optamos por una cama grande. Encima de la cama tenemos nuestro aire acondicionado doméstico de 12 voltios. Nos gusta este y este lugar de aquí porque cuando hace mucho calor por la noche, podemos simplemente soplar el ventilador hacia nosotros. Así que no nos despertaremos sudando. En la parte trasera de la cama, tenemos otro ventilador que está hacia nuestra tarifa y sopla aire con el ventilador Max Air encendido, y posiblemente el aire acondicionado tenemos muy buena circulación de aire y por la noche agregamos un pequeño taburete aquí abajo porque la altura de la cama es un poco alto para que pueda saltar. Así que normalmente me subo, uso el mostrador para sostenerme y levantarme, y eso ha sido realmente agradable. Así que mientras crecía, me mudaba mucho y siempre viajábamos y visitábamos lugares. Y quería continuar con eso después de unirnos al ejército. Aunque en realidad ni siquiera había estado acampando. Así que la primera vez que fui a acampar, Melvin me llevó, fuimos al Parque Nacional de Nali y con eso empezamos a viajar en su precursor. Y así viajamos e hicimos dos veces la carretera de Alcan. Y creo que ese fue realmente el nacimiento de todo. Y nuestro tiempo en Alaska realmente nos hizo darnos cuenta de que realmente queremos que nos guste un estilo de vida más lento, donde puedas ir y visitar lugares, ver cosas diferentes y conocer gente diferente. Y fue un momento realmente agradable. Entonces, después del ejército fue cuando decidimos que queríamos hacer esto a tiempo completo y viajar y simplemente ver diferentes lugares y conocer diferentes personas. Y simplemente ver lo que había ahí fuera. Entonces, para nuestro baño, elegimos hacer estos porque tiene un tamaño lo suficientemente bueno como para poder ducharnos. Podemos quitar el inodoro si queremos más espacio en la ducha y es de fácil acceso aunque es un poco más pequeño, creo que es un gran tamaño para nosotros. Y con esta puerta abierta y el resto de la habitación, siento que la hace sentir más abierta. Entonces el tipo de inodoro que tenemos es un inodoro tipo cassette. No nos encanta, pero funciona lo suficiente por ahora. Queríamos uno que fuera extraíble para la ducha. De esa forma, podremos tener más espacio. Cuando nos duchábamos, solo teníamos que encontrar una solución mejor, pero ahora nos funciona muy bien. Entonces, el estante que tenemos aquí atrás está hecho con los restos de cedro. Desde nuestra puerta de entrada, decidimos quitar el sombrero y agregarlo también al techo porque ya lo teníamos disponible además de enmarcar la ventana. La ventana nos gusta mucho porque tiene muy buena ventilación y normalmente la tenemos abierta la mayoría de los días. El cabezal de ducha que tenemos es extraíble y eso nos gusta mucho porque podemos moverlo donde necesitemos especialmente para limpiar todo el baño. Las paredes están realizadas con teja de empalizada. Nos gusta mucho eso y el suelo está hecho de baldosas auténticas. Me encanta cómo se ve. Sin embargo, si hablamos de limpieza, no es lo más fácil de limpiar, es un poco más complicado. Y creo que si tuviera que cambiar algo aquí, probablemente lo cambiaría por una bandeja de metal o plástico en el fondo en lugar de baldosas. Entonces, en el área frontal, tenemos un espejo extraíble aquí mismo, que es muy útil. Lo usamos mucho. Y detrás de eso, en la pared, tenemos unos ganchos para colgar chaquetas y encima del conductor tenemos almacenamiento adicional. Y luego, aquí mismo, hicimos un pequeño estante para plantas solo para tratar de que este espacio se sienta un poco más hogareño. Soy mamá de plantas, así que tenía que tener algunas plantas y en el área del frente decidimos usar todo el espacio que teníamos. Entonces, encima del marco de la puerta, agregamos un pequeño estante aquí solo para colocar algunos artículos y el gancho junto a la puerta principal. Nos gusta mucho cuando entramos y salimos para poder colgar las chaquetas. Entonces, en algún momento perdimos la cuenta de nuestro costo total, pero creemos que fue de alrededor de 50 mil dólares. Sí, y nos tomó como dos años y medio terminar, pero los primeros tres o cuatro meses no trabajamos tanto en ello porque recientemente nos acabábamos de retirar del ejército y pensamos, simplemente llegamos a ir de viaje. Y así, después de ese verano, pensamos, oye, terminemos el autobús y luego, a partir de ahí, así es como comenzamos a llevar lentamente el autobús a donde está hoy. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de nuestra mesa. Tiene dos bisagras y simplemente se levanta. Está hecha con cedro y tiene un sellador para que podamos tenerla afuera y será buena para todas las estaciones. Y vayamos hacia abajo y este es nuestro almacenamiento debajo de la carrocería. Esta caja que encontramos fuera de oferta y costaba 50 dólares y sentimos que era una ganga porque todos los demás la vendían por un par de cientos de dólares y no se había abierto y era él. Así que estamos contentos de tenerla. Entonces, la puerta es lo principal de lo que la gente habla cada vez que nos detienen. Es por la puerta de la que estoy orgulloso porque no tengo habilidades para trabajar la madera y aprendí todo en YouTube. Y nuevamente, esto se hizo con cedro y me tomó aproximadamente una semana hacerlo y tenía la confianza suficiente para hacerlo en aproximadamente dos días. Y, sinceramente, esta puerta fue difícil de hacer, pero la hago de nuevo probablemente porque me gusta mucho cómo se ve y no sé, se siente más como un hogar, especialmente cuando entramos y es como, ya sabes, una puerta normal. Así que definitivamente lo haría de nuevo. Entonces, en la parte superior tenemos nuestra plataforma de techo, es una plataforma de techo de 8x8 y luego el marco de metal debajo es un marco de metal de 2x3 que soldee y está atornillado al marco y es súper resistente. Y subimos allí si queremos pasar el rato cuando no hay nubes por la noche y queremos ver las estrellas. Muy bien, de este lado del autobús comenzaremos aquí mismo. En la parte inferior tenemos un tanque de aguas grises de 30 galones. Y luego, de este lado, tenemos el calentador de agua de propano gótico que, según nuestra experiencia personal, hasta ahora funciona bien, pero el problema es que el agua tarda un poco en calentarse. Y luego, en ese lado, tenemos nuestro llenado de gravedad y nuestra línea de agua de la ciudad y tenemos nuestra energía costera. Y en el interior de nuestro autobús tenemos un tanque de agua de 90 grados, lo cual creo que es algo raro para un autobús pequeño como este y, sinceramente, podemos permanecer fuera de la red durante más de una semana fácilmente. Y de este lado y de la puerta de la silla de ruedas tenemos nuestro almacenamiento. Pero primero este es el tanque de agua de 90 galones que saben que tenemos. Y luego, esto de aquí es nuestra lavandería y arriba está nuestro conducto de lavandería. Entonces adentro podemos poner nuestra ropa sucia y luego tenemos que simplemente sacarlo aquí abierto, sácalo y haz lo que tenemos que hacer. Y luego, de este lado, está nuestro garaje. Aquí es donde está el 99% de mis cosas porque me gusta hacer muchas actividades. En realidad, este es otro punto de acceso desde la parte trasera del autobús y nos encanta porque podemos acceder al área del garaje desde ambos lados. Aquí tenemos baterías de litio de 200 amperios hora de energía solar y la marca de la batería es LifeBlue y nuestro sistema eléctrico tiene aproximadamente 400 vatios de energía solar. Arriba. También disponemos de cargador de alternador y tiene un inversor de 3000 vatios. Entonces, la energía que tenemos es bastante buena, pero creo que lo que más consume es nuestro refrigerador porque tenemos que mantener nuestro inversor encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que tal vez en el futuro podamos cambiar a un sistema de 12 de mayo para el frigorífico, pero por ahora funciona perfectamente bien. El año pasado, iniciamos nuestro propio negocio de medios. Se llamasó la mayoría de las redes sociales. Mientras vivíamos en Los Ángeles, yo trabajaba mucho con familias, sus bodas. Ella con los retratos y sí. Así que ahora solo estamos intentando hacerlo en la carretera. Entonces, además de hacer nuestro trabajo independiente, también tenemos nuestra Ley G del Ejército. Así que usa eso y vamos a la escuela y con eso, obtienes ingresos adicionales que te gusten para ir a la escuela. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro recorrido en autobús. Si quieren seguir nuestra página, está en constante cambio. Y si quieren trabajar con nosotros, envíennos un correo electrónico a info arroba mostmedia punto com. Gracias, nos vemos en el futuro. Gracias, nos vemos en el futuro.